Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en SportPhysics Cartagena hoy preparamos un señuelo recién llegado de Aliexpress para mí un espectáculo de señuelos si queréis me lo ponéis comentario estoy eligiendo uno extra para donar un poquito y para los que aguantéis esto es ser molestes al final del vídeo tenemos imágenes inéditas de su debut no te lo pierdas bueno pues ya tenemos elegido los extra prácticamente ya habéis visto en algún vídeo tutorial cómo se coloca así que vamos a lo básico y principal para donar nuestro señuelo darle uso y triunfar pues ya lo estáis viendo un jit de slow de 120 gramos color blanco ojo rojo mancha en el alrededor un espectáculo lo primero que hacemos es colocar nuestra anilla encerrada fija para que no corra en caso de picada una lazada normal y corriente y con esa misma lazada cogemos una de las bandas y la volvemos a pasar por la anilla y esto está garantizado esto no se corre en caso de picada no borren los azuelos una vez he hecho esto contando con la medida de la anilla abierta y la medida del jit y el tamaño de los azuelos procuraremos que los azuelos no sobrepasen el centro del jit incluso si los puedo dejar más cortos mejor que queden de medio de jit hacia la anilla y ahora muy importante la colocación del anzuelo se nos tiene que quedar uno mirando para cada lado más o menos no somos profesionales con lo cual intentaremos meter el hilo de que hablar medio centímetro 7 milímetros más o menos cuenta bastante en este tipo de anzuelos bastante más grandes de lo normal y una vez que lo tengamos metido en la pata del anzuelo junto a la patilla lo que hacemos es tensarlo un poquito con la mano suficiente para que se cierren esas hebras de que hablar y quede bien abrazado al anzuelo ya estén viendo le doy la vuelta al anzuelo para que quede por el interior de la patilla que es como de miela en esta ocasión le voy a dejar un rabillo ya que son azuelos grandes le voy a dejar un rabillo para asegurar este nudo o este atado y aquí sí que os recomiendo utilizar este tipo de maquina para este tipo de anzuelo tan grande y tratar de hacerlo con las manos nos la jugamos a que una pieza nos saque el anzuelo de la línea bueno yo utilizando esta máquina os puedo decir que ejerzo cierta presión en la bobina con el dedo pequeño de la mano y intento que vuelta a vuelta vaya una pegada a la otra para que quede bastante compacto lo que es el nudo y ya estáis viendo como va quedando va quedando más o menos como lo que encontramos comercialmente en una tienda con la única diferencia que lo hacemos nosotros mismos en casa y cuando la coge el rollo desconfiamos de los comerciales y nos gusta hacerlo nosotros mismos de hecho yo me los monto yo mismo, todo yo he tenido varias experiencias con estos tipos de acid comerciales de diferentes marcas y me duran dos pesqueras contadas y encima de todo he llegado a perder piezas de buen tamaño porque os véis a partir por el nudo, se ha roto, en fin, esto es que no se va a romper y si se acaba un pescado es culpa mía y ya terminando el nudo, que no es un nudo simplemente es una presión que se ejerce a quebran para que no se desuelte pues nos vamos a pegarlos a pegarlos como siempre os digo, usad lo que os más guste yo utilizo un pegamento comercial, me lo he hecho en un cartoncito para luego tirarlo a la basura lo que me sobra y para aprovechar al máximo este pegamento que tiro al cartón, siempre monto dos o tres juegos de anzolos para obtenerlos bueno ya habéis visto que lo extrao, simplemente se los muestran dos de anzolos por fuera del nudo para que no nos moleste la presión de anzolos y que eso va que te mueve bueno, ni ni palabras más, esto ya está terminado dejamos secar, cogemos nuestras anillas abiertas colocamos por preferencia a mí el adorno de anzolos en cola y es que no lleva el adorno en cabeza, que en cabeza le tiene el adorno del ojito este señor sin más, terminamos de colocar el anzolos, veamos como queda y nos vamos a ver esas imágenes del debut de este señor increíble gracias por pasar por el canal, gracias por seguirme, un like si os ha gustado, un comentario y para ver la jornada completa, el sábado la veremos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video